¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y todavía no hemos hecho la presentación. Vete a saber si te sientas, vete a saber si te sientas. Hay que hacer un poco... ¿Qué tal? Bien, ¿llevas gafas? Sí. ¿Y eso? Es una larga historia. Bueno, me he puesto en la vista y quedé casi bien. Ahora me tengo que esperar unos meses y tal, pero... ¿Pero qué crees? ¿Que te vas a esperar unos meses y te vas a poner bien? No. O sea, ¿te vas a esperar unos meses? Bueno, me voy a esperar unos meses porque igual se arregla el ojo. Te voy a decir una cosa. A mí me operaron también. Y llevo lentillas. No, no se soluciona. Te dicen, déjate unos meses tranquilo. Va a peor. Te lo prometo que la gente no se lo ha creído, que parece que es como... Que no, que no. Que va peor. Que yo he recuperado lo que tenía antes. ¿Estás ya? O sea, tú te has... ¿Me estás hablando en serio? Te lo prometo. ¿Tú te has operado como para hacerte el láser así como guay? No, no, que va, mucho más. O sea, lo de que te cambian la lente y te ponen... Te quitan tu ojo y te ponen otra cosa. ¿Cómo te van a quitar tu ojo? Te quitan el cristalino. Que hay que ser preciso contigo. Estoy cuidadito que vengo caliente. No, no, es que trabajar con Javier Cámara hay que ponerse por la mañana con... Esto ya, sí. Con diez tilas. Sí, sí. Bueno, lo que te digo, que como te veo con gafas, yo llevé gafas. ¿Qué le pasa a este ahora? La gente se ríe porque eres tonto. Por no llorar. La gente se ríe por no llorar. No, me pasó eso. Es que me contaron. Pablo se ha operado. Y yo... Joder, me pasó lo... Hola, hola, buena, hola. Y me operé y entonces llevo lentillas. ¿Llevas lentillas? Llevo lentillas, mira. Es verdad, sí, sí, sí. Llevo lentillas. Y no me las quito por las noches. Pero bueno, que es malísimo. También es malísimo no quitarse las lentillas por las noches. Yo no me las quito. Es malísimo. Esto estás... Pero para ver los sueños... No, pero va peor. Esto va peor. Esto lo hago yo. Con la edad va peor todavía. Gracias por tus ánimos. Yo te lo agradezco. Yo te lo tenía que decir porque me han... Fíjate, estoy... A pesar de todo lo que me intentas desanimar, porque esto es envidia. Yo te lo agradezco. CC por Antarctica Films Argentina